El Instituto Cardiovascular del Cesar continúa conmemorando el Mes del Corazón. El Instituto Cardiovascular del Cesar siempre se ha caracterizado por desarrollar actividades en el Mes del Corazón que incentivan a que todos los pacientes tengan una mejor salud cardiovascular. Este 15 de septiembre nosotros en el Centro Comercial Guatapurí Plaza, a partir de las 2 de la tarde vamos a desarrollar un tamizaje cardiovascular donde estaremos tomando presión arterial, estarán especialistas dando recomendaciones para llevar una buena salud cardiovascular. En gran mayoría, para prevenir la enfermedad cardiovascular, nosotros debemos tomar una iniciativa que por supuesto debe nacer desde el paciente, pero nosotros como médicos siempre damos ciertas pautas y recomendaciones que el paciente debe seguir para mejorar su salud cardiovascular. Dentro de esas pautas quedamos, ¿cuáles son? Primero, realizar actividad física, al menos 40 minutos a la semana durante al menos 3 a 4 veces a la semana. Pero no es solamente porque muchas veces llegan a la consulta diciendo es que yo camino doctor, es que yo trabajo también bastante. No, es realizar actividad física moderada, de moderada intensidad. Segundo, evitar el sedentarismo. Tercero, llevar unos hábitos de vida saludable con respecto a la alimentación. Eso implica llevar una dieta balanceada, rica en proteínas, evitar muchos carbohidratos y las comidas fritas. Y cuarto, dejar de fumar. Entonces digamos que esas son unas recomendaciones que a manera general nosotros damos, pero dependiendo de cada paciente nosotros podemos puntualizar qué tipo de recomendaciones vamos a dar. Gracias. Gracias.